Casa de Justicia es un centro multiagencial que integra los esfuerzos de entidades públicas y privadas y de ciudadanos que prestan servicios de acceso a la justicia a la comunidad más vulnerable. Hoy Casa de Justicia se siente complacida de informarle a la ciudadanía del municipio de Yopal que ahora pueden encontrar los servicios nuevamente de conciliación en equidad y jueces de paz. Estoy acá para prestar los servicios para apoyar la Casa de la Justicia y los servicios que se prestan aquí es a la comunidad que presenta sus diferentes dificultades en la convivencia diaria y nosotros escuchamos y si las partes están de acuerdo pues les ayudamos a que tengan una solución inmediata. Nosotros estamos aquí para prestarle servicio a la comunidad para resolución de conflictos. Tenemos diferentes horarios, por lo tanto la comunidad debe acercarse a las oficinas de la Casa de la Justicia y ahí les darán mayor información. Esta colaboración que le vamos a hacer a la Casa de Justicia voy a colaborar como la figura de juez de paz y voy a estar los martes de 8 a 12 del día y los jueves de 8 a 12 del día. Yopal, Ciudad Segura. Gobierno con Autoridad.